Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. Lo que dijo Halil Ibrahim sobre Sila Turcoglu en la última entrevista me sorprendió. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. En una entrevista que ha causado furor en la agenda de las revistas en los últimos días, el actor Halil Ibrahim Zeyhan hizo unas declaraciones impactantes sobre su colega Sila Turcoglu. Zeyhan, que ha logrado un gran éxito en su carrera a pesar de su corta edad, llamó la atención esta vez tanto por su vida privada como por su actuación. Las palabras de Zeyhan fueron recibidas con curiosidad por sus fanáticos y muchas personas en la industria. En la entrevista, Zeyhan hizo declaraciones sinceras sobre su relación con Sila Turcoglu. Sila no es solo un colega para mí, sino también un amigo muy valioso, afirmó Zeyhan, y también explicó cómo las relaciones bilaterales influyeron en su vida empresarial. Sin embargo, algunas de sus declaraciones llamaron especialmente la atención. Siempre he admirado el arduo trabajo y el talento de Zeyhan, pero algunos acontecimientos recientes nos han afectado profundamente, dijo, despertando la curiosidad entre sus fans. Zeyhan también afirmó que Sila recibió críticas sobre su carrera y cómo esta situación afectó sus relaciones bilaterales. Sé que tiene un carácter fuerte, pero las críticas a veces pueden ser muy dañinas, afirmó. Estas declaraciones también revelaron el apoyo de Zeyhan a Sila. Mostró una actitud de apoyo al decir, siempre estoy detrás de Sila. Este tipo de cosas no deberían disuadirla. Lo más sorprendente de la entrevista fue la declaración de Zeyhan de que quería participar en proyectos con Sila. Sería fantástico trabajar juntos. Creo que tenemos una buena relación con él, dijo Zeyhan, indicando a sus fans los proyectos que quieren ver como dúo. Es curioso cómo responderá Sila Turcoglu a estas declaraciones. El apoyo mutuo del dúo es interpretado como la pareja ideal, por muchos fanáticos en las redes sociales. También es digno de mención el impacto que tales declaraciones tendrán en otros actores de la industria. He llegado al final de mis noticias. Adiós.